La policía de Tlaquepaque detuvo a tres hombres, los cuales llevaban varios envoltorios de droga. En total, les aseguraron 40 porciones de material granulado, al parecer cristal. Los hechos se registraron dentro del operativo de vigilancia en calles de la colonia Guayabitos, cuando uniformados de esta corporación se percataron de tres jóvenes en actitud inusual, los cuales al ver a los policías intentaron evadirlos sin lograr su objetivo. En inspección, se localizó entre sus pertenencias más de 40 envoltorios en bolsas de plástico, al parecer con dosis denominada cristal, con un peso aproximado de 34.5 gramos. Para Unticel.mx, Orlando Fernández.